Bueno, pues soy Ramón Maldonado, soy el profesor del Bootcamp Cero y nada, simplemente esta tarde va a ser el primer taller online que vamos a hacer y nada, lo que vamos a ver en esta tarde es eso, programación para Dummies. Otra cosa que quiero anunciar antes de empezar es que la primera parte del taller haremos un ejercicio amplio y entonces, bueno, en esta dirección he dejado el ejercicio que vamos a hacer, las instrucciones, es un folio, si podéis, si aún no lo tenéis porque a la gente que estaba inscrita esta mañana se les ha enviado, os lo bajáis, os lo imprimís, lo reserváis y en un momento determinado haremos el ejercicio juntos. Así que, sin más, pues empiezo ya con el taller. Entonces, a ver aquí, ¿cuáles son los objetivos de este taller? Bueno, como se llama programación para Dummies, el objetivo principal que quiero que tengáis es que salgáis de hoy sabiendo qué es un programa, la estructura básica que tiene un programa y que está formado por datos, por variables y que en última instancia un programa se compone de datos, variables y una secuencia de instrucciones que puede presentar rupturas. Aunque ahora no entendáis esto, lo que yo quiero que salgáis es del taller sabiendo exactamente esto. Y luego, lo último que me interesaría es que veáis que programar es más que escribir programas. Esto lo he puesto en el taller porque en los años 80 programar básicamente consistía en traducir del lenguaje humano a un lenguaje de ordenador las instrucciones que te daba una persona que sabía mucho. Pero con el paso del tiempo lo que se ha visto es que programar, o sea, lo que se ha visto no, la programación ha evolucionado aunque aquel programador tiene que desarrollar parte de la solución, adaptarse al problema, hablar con el que necesita la solución. Es decir, pero de todas formas esto ya digo que lo iremos viendo de forma práctica. Entonces, empezamos por el principio. ¿Qué es un programa de ordenador? Pues un programa de ordenador, si empezamos con una definición de andar por casa, sería básicamente es una receta para un ordenador. Básicamente la idea es de la misma manera que esta mañana yo me he quedado sin batería. He estado buscando la batería del coche, tengo un híbrido y no la encontraba. Me he ido al manual de mi coche y el coche era una receta para encontrar la batería. Estaba debajo del asiento de atrás. Había que quitar una serie de tornillos. Eso es una receta que un señor escribió en un libro para programarme a mí, que no sabía lo que estaba haciendo pero necesitaba encontrar una batería en mi coche porque me he quedado sin batería. Pues nosotros lo que hacemos es lo mismo. Escribimos una receta en un lenguaje de programación que el ordenador entiende para resolver un problema. Eso ya os digo que sería una definición de andar por casa. Una definición un poquito más seria. Una definición un poquito más rigurosa sería una secuencia de instrucciones, como os decía, determinada de entre el conjunto finito de instrucciones de una máquina multipropósito que resuelve un problema concreto. Sí, la verdad es que para que se te quede esta cara. La cuestión es que como el objetivo es que cuando acabe el taller vosotros seáis capaces de construir esta definición. Básicamente esto es una manera más complicada de decir una receta. El ordenador tiene un conjunto finito de instrucciones. A mí esta mañana el libro me ha dicho vete al asiento de atrás, quita estos pasadores, los pasadores se quitan de esta manera, levanta esta tapa, aquí está la batería. Había dibujos, había indicaciones. Si a mí el libro me hubiera dicho, pues imagina, para quitar el plástico utiliza tu visión láser y funde el plástico de la tapa, esa instrucción yo no la puedo realizar. Entonces las instrucciones que a mí me ha tenido que dar el libro para programarme y resolver dónde estaba la batería tienen que ser del conjunto finito de instrucciones que yo sé, que yo puedo hacer. Yo no puedo fundir plástico con mis ojos. Pues eso es lo que viene a decir esto, el conjunto finito de instrucciones. Una secuencia de instrucciones determinada es del todo lo que puedes hacer, solo vas a hacer parte y además repetirás. La máquina multipropósito en este caso soy yo. Yo puedo hacer más cosas que buscar una batería. Puedo volver a taparla, puedo hacer muchas más cosas. Y resuelve un problema concreto. Esto sí es interesante. Un problema de ordenador suele resolver un problema concreto. El problema puede ser muy amplio, editar un texto, como hace Word o otros procesadores de texto, o un problema mucho más concreto, como vamos a hacer hoy, que va a ser dibujar unas figuras o calcular el sueldo neto que podemos ganar. De todas formas, ya os digo, no os preocupéis por la definición, que ahora no se entiende, pero al final del taller se supone que seréis capaces de construirla. Entonces ahora, de la misma manera que esta mañana el autor del libro de mi manual me ha programado a mí, la idea es que yo ahora os voy a programar a vosotros. Y quiero empezar con un ejercicio ampliar.